Hola amigos de Todo Micro, hoy tenemos para presentarles este conector de tiras RGB de exterior para que puedas usar las conexiones de forma prolija y sin tener que realizar soldaduras. Ahorra tiempo y trabajo. Simplemente de un lado tienen que conectar los cables que tienen que cortar. Aquí yo saque un extremo para que ustedes puedan ver que adentro el conector tiene unos dientes que cortan el cable para poder hacer el contacto. Hay que presionar fuerte para poder hacer esto. Debemos ver que esté bien cerrado. Mientras que en el otro extremo simplemente ponemos una tira cortada en la línea punteada y aquí sucederá lo mismo. Cuando presionamos para poder cerrarlo, los dientes que vemos aquí perforan las pistas de los contactos RGB y el positivo. Tenemos que tener en cuenta que se tienen que respetar la orientación de los contactos, positivo con positivo y RGB con RGB. Este conector nos permite hacer de forma prolija y sencilla la tarea de unir nuestras tiras LED. Recordá que estos artículos los puedes ver en nuestro catálogo o en la parte de iluminación. Con todo micro la tecnología está en tus manos. Nos vemos en el próximo video.